Hola, soy Amador Gómez, el director de investigación y desarrollo. Estamos de enhorabuena porque la Organización Mundial de la Salud ha decidido incluir en el nuevo listado de medicamentos esenciales los alimentos terapéuticos listos para su uso. Estos alimentos medicina salvan vidas y son claves para un tratamiento eficaz de la desnutrición aguda severa que afecta a cerca de 14 millones de niños menores de 5 años a nivel global. Además, supone un reconocimiento de la desnutrición aguda infantil como una prioridad a nivel de salud pública. En Acción contra el Hambre sabemos que la desnutrición se puede prevenir, que la desnutrición se puede tratar y esta iniciativa viene a aportar recursos esenciales para proteger la salud de los niños. Fue a principios del 2000 que surgieron los alimentos terapéuticos listos para su uso. En aquel momento fue una gran revolución porque era la primera vez que a los nutricionistas nos permitía contar con herramientas, con instrumentos para empezar a desarrollar estrategias a nivel comunitario, a nivel ambulatorio. Empezar a pensar en la posibilidad de acercar el tratamiento a las familias. Fue también una gran revolución porque fue a partir de ese momento que todos los casos sin complicaciones podían ser tratados de manera ambulatoria y empezamos a facilitar el acceso al tratamiento. Ha sido gracias a estos desarrollos, a los alimentos terapéuticos listos para su uso que hoy estamos lanzando nuevas iniciativas trabajando directamente con agentes comunitarios que hacen el tratamiento puerta a puerta. Acción contra el Hambre ha estado siempre en la primera línea en el desarrollo de estos alimentos terapéuticos listos para su uso. Fue en 2017 que Acción contra el Hambre tomó la iniciativa y presentó el primer dosier a la OMS solicitando que los alimentos terapéuticos listos para su uso fuesen reconocidos como un elemento esencial para la salud de la infancia. Ha sido finalmente este año que la OMS lo ha reconocido y la ha incluido en su nuevo estado. A partir de ahora será mucho más fácil seguir avanzando en el desafío de reducir la desnutrición aguda y seguir avanzando en la lucha contra el hambre. Gracias. Gracias.